¿Por qué sabemos agradecer o a pesar de lo vivido? ¿Por qué todo comienza a hacer y a mucho tiempo? ¿Por qué quien encontró el amor que uno buscaba tanto? ¿Por qué las cosas cambian? ¿Por qué sabemos cómo hacer el escapismo un arte? ¿Por qué siempre queda espacio para nuevas libertades? ¿Por qué vuestra amistad me sostiene? ¿Y tú, mi amable? ¿Por qué me dejo querer por ti? Esas son mis credenciales No hay mares que duden más que yo Y prefiero bailar Charleston Donde conviene estar preparado ¿Por qué las cosas cambian? Y no estamos aquí de mis vidas Espero que me permitan Que me escondran y tampoco ¿Por qué las cosas cambian? Cuidado que nos digan La política de lo correcto Y las buenas costumbres de hoy ¿Por qué emprendemos nuevos viajes extraordinarios? ¿Por qué perdimos el equipaje? ¿Por nuestras rutinas? ¿Por qué la ruina trajo consigo? Y de las manos las buscas Sé por qué me dejo querer con ti Esas son mis credenciales No hay mares que duden más que yo Y prefiero cantar lo que ando Donde conviene estar callado Porque las cosas cambian Y no estamos aquí de mis vidas Espero que me permitan Que les contradiga un poco Porque las cosas cambian Cuidado que nos digan La política de lo correcto Y las buenas costumbres de hoy Y las buenas costumbres de hoy Y las muchachadas de hoy